¿Por qué voy a temer? Si habito al abrigo del Altísimo Estoy morando bajo de su sombra ¿Por qué voy a temer? Si Dios es por nosotros Tranquilos que no hay quien contra nosotros En Cristo somos más que vencedores Él es nuestra protección Acompáñame Dios mío Eres tú mi fiel amigo Si conmigo no estás No hay seguridad Acompáñame Dios mío Eres tú mi fiel amigo Si conmigo no estás No hay seguridad Proverbios 3.23 y 24 dice Entonces andarás por tu camino confiadamente Y tu pie no tropezará Cuando te acuestes no tendrás temor Sino que te acostarás y tu sueño será grave ¿Por qué voy a temer? ¿Por qué voy a temer? Si habito al abrigo del Altísimo Si habito al abrigo del Altísimo Estoy morando bajo de su sombra Estoy morando bajo de su sombra Vencedores Vencedores Él es nuestra protección Acompáñame Dios mío Eres tú mi fiel amigo Si conmigo tú no estás No hay seguridad No hay seguridad No hay seguridad Acompáñame Dios mío Eres tú mi fiel amigo Si conmigo no estás No hay seguridad Si conmigo no estás Si conmigo no estás No hay seguridad Si conmigo no estás